Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Terminamos con los vídeos de expareja para esta segunda quincena de mayo, esta última semana. Vamos a ver las energías de tu ex, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? Con vos. Vamos. Seguimos utilizando baraja egipcia. Vamos a anexar ahora el oráculo de las gemas. Está buenísimo. Vas a tener tu piedra para meditación, para sanidad de chacra, para amuleto talismán. Ahora te voy a explicar. Y sacamos Rider White, Rosa Cruz, Holorama con Ojosen, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Te recomiendo, Scorpio, que veas el vídeo anterior. Te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Scorpio, este vídeo es para vos. Como siempre te recuerdo que es una lectura general conectada con el mensaje del tarot que es para tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. Vamos a ver qué siente. Qué piensa. Qué haré en respecto a la acción. Ok. Vamos ahora a sacar tu gema. Gema para Scorpio. Última semana de mayo. Turquesa. Bueno, acá tenés Scorpio. El número es el 32. No sé si tiene algún significado para vos. Esta es la posición de meditación. Creo que es acostado con los brazos en el pecho. Y este es el chakra, perdón, a trabajar. Turquesa, si no tenés esta gema, la podés dibujar. Podés anotar el número, el nombre. En un papelito lo pones en la mochila, en la billetera, en la ropa, donde quieras. ¿Sí? Ahora paso a explicarte. Vamos a sacar la lectura con Rider White Rosatruz. Ya están súper mezcladas. Pero bueno, claramente siempre hay que mezclar un poquito para que vean que es al azar. ¿Qué siente? Están juntas. ¿Qué siente? Seguimos sacando. ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Muy bien. Sacamos ahora un montoncito de Yosén. Ya salieron esas. Se dejamos ahí. Luego la otra. Que explosiva tu lectura, Scorpio. Muy bien. Tenemos las cartitas. Las vemos al final. Con el cierre de lectura. La comprensión más espiritual. La dejamos acá. Vamos a empezar con tu interpretación. Dejame primero decirte el mensaje de esta gema que claramente está direccionada. Un mensaje bien profundo para vos. La turquesa número 32. Vamos a dejarla aquí. ¿Qué me dice esta carta? Scorpio. Bueno, está relacionado con signo de agua. Que sos vos. ¿Sí? Sí. Mensaje. Nos sentimos seres únicos, complejos y armoniosos. Razón y sentimiento cooperan. Espectacular. Tema de meditación. La percepción de nuestra unidad psicofísica. También. Poderes de la gema. Aporta armonía a tu pareja. Así que, si estás en pareja o estás en reconciliación con tu ex, buscate esa piedra, la turquesa. Dibújala, anotala en algún lugar. Tenedla como moleto. Creo profundamente en la energía de las gemas y las piedras. Bien. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale el ermitaño. Vamos a decir los signos involucrados en esta lectura. Virgo, Cáncer, Sagitario, Géminis, Leo y Scorpio, Scorpio. Igualmente, con que seas Scorpio, ya esta lectura es para vos o tu Ascendente, tu Venus también. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar, Scorpio. En cuanto a los sentimientos, me sale el ermitaño, el ermitaño, los arcanos mayores, el 3 de copas, los enamorados, caballero de bastos y 6 de bastos. Acá hay una situación que está por explotar, Scorpio. No sé si estás empezando a hablar con esta persona porque se ve mucha comunicación. Se ve una situación de armonía y de ganas de que esto se dé. Es un corazón que quiere ir hacia adelante y batallar y lograr conquistarte. Mucha acción en esta lectura. Un corazón que tiene muchas ganas de ofrecerte amor, de decirte lo que sientes. Ya vivió su tiempo de soledad. Ya evolucionó. Me sale 3 de copas, los enamorados, Scorpio. Cartas de entrega de sentimientos, de expresar los sentimientos, de ir y decir, che, vámonos, cargo de lo que sentimos. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Amo el tarot. Se ve, bueno, una unidad. Se ve las ganas de decir, bueno, escucho a mis guías y voy hacia adelante. Es una situación de mucho amor, claramente. Y bueno, al ver el área de los pensamientos me sale el 8 de bastos que hablo sobre la inmediatez y las cosas que se van a dar. Así que claramente, esta semana, Scorpio, tenés que ver resultados. Tenés que ver a una persona que se acerca, que se anima, que te habla, que te expresa. Me sale la templanza. La templanza es una carta de comunicación, de hablar, de charlar, de whatsappear, de mandar mensaje, de llamada, de ir a verte, de movimiento. Mucho, mucho, mucho fuego, mucha pasión, situaciones íntimas salen en la lectura, Scorpio. Me sale el paje de oros que habla sobre cómo te espían las redes sociales, sabe de vos, sabe todo lo que haces. Y sobre las ganas que tiene de acercarse, de materializar un encuentro, de expresarse. Es una persona que ya no quiere estar sola. Y se nota que está sola en este momento. Si está con otra pareja, es algo que no va a tener mucha durabilidad. Se ve que esta persona claramente tiene ganas de acercarse a vos y expresarte lo que siente. Que hace mucho tiempo que no lo hace. Se ve acá que se reprimen los sentimientos un montón. Que se controlan, quizás por orgullo. El orgullo quizás controló las emociones mucho tiempo. Esta persona dijo no más, no más, Scorpio. En cuanto a las acciones a futuro, se ve la rueda de la fortuna. Así que esto se va a mover rápido. No sé, en esta semana tengo que ver comentarios contándome que están viendo a sus ex. Por favor, o que los llamaran o aparecieron. Se ve, bueno, la sacerdotisa, el arcano mayor que habla que las cosas se van a dar de una manera más madura, más evolucionada. Donde claramente ya entendieron los errores que vivieron en el pasado. Y lo que menos van a hacer ahora es traer ese pasado al presente, ¿sí? Y, bueno, al salirme de estas cosas invertidas me habla que las cosas se van a dar a su tiempo. Porque tampoco apurarlas, ¿sí? Que se va a dar rápido lo que sea el encuentro, pero apurarse a que haya una reconciliación. Que no es necesario, que todo va a fluir a tiempo divino, ¿sí? Buenísima lectura que salió, Scorpio. Vamos a ver las cartas de Ollosén. Mucha intensidad, mucha intensidad, tal cual. Yo creo que con las cartas que salieron, Ollosén, estamos viendo que esta persona claramente quiere ir adelante con vos. Quiere sentir que volvés a ser su complemento. Que el pasado ya quedó ahí y que ahora pueden volver a conectar desde otra perspectiva, desde otra vibración, ¿sí? Así que, la verdad, Scorpio, son muy lindas las cartas que te salieron. Hablan de evolución, hablan de haber soltado un pasado que no trajo cosas quizás que los complementa a cada uno. Y que ahora es el momento de volver a conectar, ¿sí? Mucha fluidez, muchos sentimientos, emociones. Momentos lindos, que más allá de la situación mundial actual, creo que esta persona está muy predispuesta a vivir las cosas con mucha intensidad. Y que puedan volver a conocerse, que eso sería lo más lindo, ¿sí? Bueno, Scorpio, espero que hayas conectado con esta lectura. Ahí tenés la oportunidad de dejar claramente tus comentarios. Mientras que sean, con respeto, los dejo en el chat. Me encanta leer lo que me ponen. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con el like. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Y bueno, espero que te haya sido de agrado esta lectura. Ahora terminamos ya con todos los signos, la segunda quincena de mayo y muy prontito empiezo a subir ya todo junio, ¿sí? Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.